Buenas y bienvenidos a Adivinar Personaje Hoy estamos con un fenómeno X, porque no sabemos quién es, con una toalla muy sexy de toche banana Hola ¿Hola? Es que no, no te he escuchado muy bien con esta toalla, espera, así Sí, dígame Ah, hola, eh, buenas Eh, perdone, pero estoy aquí para hacernos cuantas preguntas Sí, sí, lo que usted quiera, yo estoy aquí en contra de mi voluntad ¿A qué se dedica, señor? Pues yo, eh, cazo extraterrestres por el cosmos Y más o menos escribo libros, ah, pero también hago el anuncio del pan Ah, muy bien, eh, ¿y qué esposa, hijos? Yo, eh, mi esposa vive, pero me parece que está un poco lejos Cuando le empecé a hablar de lo que venía a ser la relatividad, me eché fuera de calle Eh, y mis hijos viven a tomar por salto porque los envié en una nave espacial Eh, y tiene que ser una gran pérdida tener que aguantar todo ese dolor de no tener familia aquí No, porque igualmente, hago el anuncio del pan, como ya te he dicho Y, bueno, tengo ahí la casa llena de pan y me he hecho mis propios muñecos de pan Y los llamo por nombre, mira, el pequeño se llama Timmy El mayor se llama Antonio Y el mediano se llama Rigoberto, pero no le hacemos mucho caso, ya que es el mediano ¿Usted tiene algún sueño? Yo, que me quites esta toalla de la cabeza, eso para empezar porque hace mucho calor Es algún día llegar a convertirme en electromasa La electromasa es el fenómeno que se dice llegar a ser nada Muy bien, me alegro por usted Y también hago el anuncio del pan Eh, y ese anuncio del pan le dicen Dígame, ¿para usted le supone algún reto cuando lo hizo? Eh, tuve que aguantar las burlas de mis amigos científicos Porque escribí muchos libros de ciencia y de pronto me vieron haciendo el anuncio del pan ¿Usted, perdón por la pregunta así directa, se masturba? Eh, yo, un agujero negro es igual a la masa atómica de la electromasa por dos y cinco Ah No quiero responder a su pregunta Vale, muy bien Bueno, eh, ¿a usted te gusta bailar? Yo bailo a todas horas y cuando me salgo de las narizas Cuando descubras quién soy, subo un vídeo bailando cuatro minutos una canción de Hatsune Miku con una peluca Un momento, los libros que dice que hace, eh, ¿cuál es el libro que más le ha costado escribir? El libro que me ha costado escribir es el de la relatividad del pan Añade algo así tal que le quiera decir a alguien No se olviden de ver mi anuncio del pan Pan cien por cien natural, nada artificial Vale, pues aquí acaba el primer episodio Y comenta en los comentarios si sabes quién es Y suscríbete Y dale a like Añadez 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 Gracias por ver el video.